José Gregorio Hernández, doctor Beato Tu nombre al alto es que no celebro y canto Tal fue la bondad de tu paso por esta tierra en oración Tus milagros iluminan Venezuela José Gregorio Hernández, doctor Beato Es lo apacible y malvita que no saldría tanto Que llevo por donde vaya, ahora por el culo de mi tierra Se me llene el corazón, venganme, venganme, venganme Gracias a mi Dios, y no solo por ser la paz También por todo el ejemplo, que nos sigue enseñando Que más nos parecen buenos, que los justos salen al cielo Que con lo que podamos, valoremos el camino Haz el bien Hazlo también conmigo. 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 Hazlo también conmigo.